Asumiendo el compromiso de constituirse en agentes activos de cambios de la sociedad contemporánea, psicólogos de toda América Latina se reunieron en el segundo congreso de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. En el acto inaugural, el vicerector académico de la UBB, doctor Aldo Valerini, hizo un llamado a los participantes a aportar a la construcción de una nueva sociedad. Lo que le solicitamos es que utilicen estos espacios para generar un proceso reflexivo e importante. América Latina lo necesita para poder articularnos desde la singularidad de cada uno de los territorios locales donde cada uno de ustedes se desenvuelve, para poder tener una integración mucho más efectiva y una articulación que efectivamente tienda a generar los cambios que esta sociedad hoy día requiere. A nombre de los psicólogos chilenos y en especial de la Escuela de Psicología de la UBB, el psicólogo y sacerdote José Luis Izer de Arce hizo un énfasis en los fundamentos de la psicología y de este encuentro. Nos reunimos porque queremos responder mejor a las necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos y queremos hacerlo desde sus mismas bases. Nuestra psicología no es una ciencia situada en lo más alto del Olimpo para desde allí dictar cátedra con modos solemnes y arcaicos. Es una ciencia trabajada, elaborada, pensada, investigada, conversada, al son de las exigencias y necesidades de nuestros pueblos latinoamericanos, de nuestros hombres y mujeres latinoamericanos más pobres y afligidos. Con nuestra psicología, con nuestros congresos de ANCEPSI, queremos gritar a los cuatro vientos, a todos quienes nos quieran oír, que estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros mismos para la construcción de una sociedad mejor, más justa, más humana. El presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza en Psicología, Marco Eduardo Murueta, hizo énfasis en la importancia del diálogo para crecer en el aporte de la psicología a la sociedad latinoamericana. Si pensamos que la psicología juega un papel, digamos, estratégico, si eso lo podemos combinar con personas de pedagogía, de sociología, de economía, de administración, de todos los ámbitos, y a nosotros nos interesa entrar en vinculación con hasta cuestiones de sistemas digitales, de la computación, y poder entre todos colaborar para un proyecto de grandeza de la América Latina y de la humanidad. Es como si la humanidad y entre ellos América Latina estuvieran actuando en su propia contra. Y pensamos que nosotros podemos ayudar a sanar eso y que la humanidad actúe a favor de su mundo, de su planeta, en lugar de estarlo destruyendo, que lo cuide y lo desarrolle. En este acto inaugural, la mesa directiva de la Alfebsi distinguió con la medalla al mérito Alfebsi al sacerdote, psicólogo, fundador y primer director de la Escuela de Psicología de la UBB, profesor emérito de nuestra universidad, José Luis Izer de Arce, por su gran aporte al conocimiento de la psicología y a la reunión de los profesionales latinoamericanos de esta disciplina. Este segundo congreso de Alfebsi, construyendo una psicología comprometida con América Latina, se desarrolló en cuatro días. Se expusieron 148 ponencias, cuatro conferencias, seis foros, dos symposiums, cuatro mesas de trabajo, cuatro talleres y trece posters, y se presentaron seis libros.